Estoy grabando, estoy viendo como se cocen los pescaditos Mucha que calidad se mira De esa kilo va un pesito a cachate Se me fue yendo De esa kilo va un pesito a cachate Mucha miren como se miran estos, esta rico No, no me llega porque miren como va el humo para allá Mucha esto es nada más para que se den un taco Ojo de ojo vean Ojo de vaca Están friendo los pescados Siga pelando el tupino ¿Por qué? ¿Y por qué? Si todos los días hemos estado grabando y ahorita ahí se queda nervio Vamos a ir de paseo, ahí te listas Ahí está Nancy, ala se apela Nancy ¿Cómo se llama? Marisol, ahí está la Marisol pelando el pepino Ya la va a hacer este ensalada Si, vamos a hacer ensalada de pepino con rábano Eso, si hay rábano, trajeron rábano ¿Qué pasó? Dale ve Ahí ya lo traen así Ahorita ustedes griten Ay, ya, 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 ya tirate hombre mucha vean la gente dice que porque yo molesto mucho a brian y a michael de gays o sea sólo miren su forma de ser o sea casi no se les nota dios la es que la gente como critica que yo siempre les los les hago referencia de gays de todo así o sea como no hacerlo si se cobra en así entonces bueno creo que la respuesta es obvia porque a veces nos tratamos así y eso para nosotros no es ningún insulto es una forma de molestar ni para mí ni para ella ya me está gustando yo siento que alto y saboreando mucha chiquito también pepino no yo creo que no trajeron consome sí pero con ese porque como el rotizador viene viene el preparado ok es del preparado no trae todo tomate cebolla trae todo trae piedras también esa onda si trae que era manuel ay no tiene novia callate le van a pegar a manuel al final le importa eso ay no y manuel ya es mayor por eso que le ay manuel sé que te pegan con el sartén ahorita que vean el vídeo no porque ella es bien tranquila jajaja seguro algún día vas a conocer la novia manuel mucho algún día a la novia le gusta la novia si con la tira yo de mentirla eso amigo pienso yo posiblemente va aunque también le gustamos estar con carla yo no sé quién de las dos carla mi amor ay 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 me va a matar no sea que la carla usted va a enojar conmigo ay no mucha ya aquí está revuelta saber quién con quién va y la ano no 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 le gustan aquí que tener novio aunque tenga yo digo que no tiene que tener panoquia bueno pues me caía bueno vamos a seguir pelando digo vamos a seguir cocinando aquí y luego vamos a continuar cuando ya se esté avanzando un poquito vean cómo va la verdad a mí se me está haciendo se me está haciendo agua la boca dos mas camaron en siguieramos pario también sí allá ven bien ahí mismo si no en donde tenemos que apuntar aaaah ya ya vean 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 hasta comparten playeras a los majes Te queda? Ah tu mamá esta grabando? Si mamá ponetela Ponetela Ya esta roto no me dedica la ropa Si Michael carga la camisa de Brian y Brian carga la playera Bien 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 Ah no no me va a quedar Metete hombre Pura salchicha se va a abrir el mamá Ay no Dale a la fersa Dale 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 Bajásele A ver dale No we Ponetela bien Brian Ponetela bien Brian ponetela bien Yo soy Michael Brian ponetela vos Ponetela bien Ponetela bien Ponetela bien No te miras mal Normal Como que fuera un chorizo inflado Aquí va moto moto Ahí esta Carla haciendo La ensalada Igual como te llamas? Alexandra esta pelando Los rábanos Y Carla esta Echando la ensalada Y esta digo tambien esta echando el pepino Rábanos O que? tambien rábanos? Si Si con cascarita sale mas rico Si y tiene mas vitaminas Asi dicen Asi dicen vean como se mira Como dicen que el Como se llama eso? El pepino tiene bastantes vitaminas en la casa Pues El dia de hoy no vamos a usar tantos platos Asi que Por ahora vamos a usar estas dos hojas de plátano O de banano De lo que sea Por aqui abajo se puede? Por aqui? Si se puede en mi de abajo Esas dos? Si esas dos Vamos a usar estas dos hojas Para poner los pescados Traten no romperlas Eso Vamos aqui una Duro Dos Vamale Ok Ahorita vamos a mostrar como quedan estos pescaditos aqui Delicidos van a quedar Bueno amigos vamos a empezar a poner los pescaditos aqui Porque vamos a necesitar esta ollita Ok Ahi esta Hay dos grandes Ricos Si Es el que vamos a partir para los patos Si el mas grande va a ser Oh este otro que tambien esta grande Hay dos grandes Hay dos grandes Hay dos grandes Cuidado que se cae el ultimo Metalo mas Eso Ahi quedo Vean como quedan estos pescados aqui Listos para ser comidos Hola amigos Estamos aqui continuando con el video Ya vamos a dejar esto por aqui Ya que ya vino Michael Ya vino Brian Vamos a comer Vamos a disfrutar estos pescados fritos Ya se me hizo agua en la boca Es cierto Si voy por limon Simon Este bueno pues tenemos ensaladitas Tenemos eh Los pescados fritos listos Y como pueden ver ahi estan los platos de Los platos Puro chapines Hoy vamos a re Bueno vamos a utilizar platos Mira Vamos a revesarlos Platos comunes La ala Rompio el plato la de la ala La ala Rompio sus platos Bueno amigos vamos a dejar este video por aqui Vamos a continuar con otro dentro de poco Nos vemos Adios Si Quien no come mucho pescado Nadie se apunta No Michael Michael Porque a el no le gusta mucho pescado Por eso va a comer poquito ahi con Brian Por eso quedaron asi Oh esta a acabar para todos No va Hay 5 Hay 1,2,3,4 pescados Y somos 1,2,3,4,5,6,7 5 pescados 5 pescados 5 pescados ahí estoy ya Hay 4 pescados y 5 personas Como los repartimos 5 pescados Ah ya se A la sexta persona le damos todos los huesitos Que le quite un poquito cada como se llama Y arrusta un pescado Bueno Ahorita nos arreglamos Ahorita nos arreglamos Cuenta que no te hagan ensalada Suiza Pero otro plato Este plato es muy chiquito No hombre, solo venía el pescado a un lado No hombre, a un lado para atrás O poné los dos encima, ve Mira Eso, mira, ve Así se come, ve Yo realmente pensé que iba a comer La, la, la Sí Ella con Michael Pero igual al revés Pareja ¿Te echan pareja? Algo de sí Este, no sé ¿Quiénes quieren comer pescado? Nadie, todo denme los cuatro Hay cinco pescados Una tiene que comer de dos A las dos que estaban gritando por el pescado ¿Puedo comer yo? ¿Con no sé qué? Ustedes dos Bueno Dele la cola Sí, solo la aleta Esa que tiene Ahí están repartiendo el pescado Se supone que los pescados iban a ser de un cuarto de libra Por ahí No, de un cuarto iban a ser Por eso compramos Dijimos, bueno, uno para cada uno Ahí queda acabar el queso Y resulta que nos vendieron unos pescados Unos un poco más grandes Y al final resultó que no nos alcanzaba uno para cada uno De hecho teníamos que pensar que nos iba a sobrar Pero bueno, aquí estamos todos juntos comiendo Bueno pues, ahí está Manuel Brian Nada, naranjas Ok, todos repartiendo ¿Sí va a alcanzar la ensalada va? Sí, la ensalada Para todos Cuidado, cuidado, cuidado Todos queremos ensalada Así que no las desperdicien Yo no quiero mucho ¿No quiero mucho? ¿Este acá? No, no, no Ahí me avisa Estamos comiendo en hojitas Porque no queremos usar tanto plato desechable No queremos contaminar tanto Eso Ya que no trajimos Se las habían olvidado algunos platos Exacto Aunque las hojitas esas no importan realmente Si las dejan tiradas Son hojas Ok Creo que no habían preguntado Pero por si acaso Creo que no habían preguntado Pero por si acaso Bueno muchachas Nosotros vamos a comer No vamos a grabar cuando comemos Porque tampoco vamos a grabar ahí todos mascando Ahí está Brian Ahí está Carla Ay, cuida Está Alexandra Nancy Soyla ¿Cómo se llama? Marisol Y Y Manuel Ok Vamos a comer